Y el vino acá es histórico, tiene su historia, o sea, de los inmigrantes italianos que vinieron, los italianos trajeron la papa, traían las estacas de la uva para que no se seque hasta llegar acá. Es una uva diferente, es una uva jugosa, se adaptó acá al suelo húmedo porque la uva de Mendoza, de San Juan, si lo pones acá en los suelos húmedos no funciona, se secan, no aguanta. Y acá lo plantaron entonces como que tiene, vos le decís, el vino de la costa de Berizo y tiene su historia. Lo nombran el vino de la costa porque también hay en Avellaneda, hay productores que tienen. Y es un vino muy conocido, tiene su historia y por eso yo estoy acá trabajando porque me gusta, desde que empecé a escuchar las historias, por eso todavía sigo. ¡Gracias!